Hola, hola, soy Keita Homa, bienvenido a mi canal, estoy conociendo Santo Domingo, República Dominicana y me fui a Sur, Este y ahora, ya tú sabes, yo me fui a Sur, Parque Mirador de Sur, Parque Mirador de Este y ahora, Parque Nacional Mirador Norte y Cerrito, Cerrito. Bueno, ya entré para el Parque Mirador del Norte y eso, 100 pesos, 100 pesos para entrar y para verlo, vamos a chequear, vamos a chequear. Mira que lindo, 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 hay fuente, hay rago grande, wow, wow. A mí me encanta Pachamama caminando así, recargar energía, ¿verdad? Uy, uy, uy. Qué lindo, ¿cómo estás jefe? Qué lindo, ¿puedes llegar allá jefe? Digo, ¿puedes grabar? Está bien, jefe, caballete. Hola, ¿puedes llegar allá o cómo? Usted, usted viene para allá era. Yo estaba caminando de Parque allá y caminando de este lado, no sé cómo llegar. Ya, porque para llegar allá, era de aquel lado. Ah, otro lado. Sí, pero también usted lo puede hacer de este lado, como usted quiera. Es rondo, grande. Sí, exacto. Ah, ok, voy a caminar por allá, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Caballete, gracias. Qué bonito, ¿eh? Aquí, wow. Oh, wow. Oh, muy buena gente, muy buena gente. Regresó y para decirme dirección. Muchísimas gracias, amable, eso es la gente súper amable, me encanta. Mira qué lindo, uff. Wow. Wow, mira. Uy, yo tengo que caminar a todos lados para conocer. Wow. Ahí está buena. Ahí escucha, es a... Pajarito está soñando. Y el lago. Y no sé, hay cocodrilo o no, pero no sé, no hay nada. Qué lindo. Ah, buena. Oh, wow. Y aquí, mira, puente. muy bien está grande está bueno, está ahí número 4, está acá recorriendo caminando y yo quiero ir por allá, es una isla o no sé, puede entrar ¿cómo puede entrar? este lado y este lado, ¿dónde va? al parqueo, por aquí sale el parqueo por aquí, esto sale directamente a la isla muchas gracias, está grandísimo aquí ¿dónde eres? yo soy de Japón, Japón Pompón lo bonito dominicano muy bonita, ¿verdad? gracias a ustedes, muy amable aquí, otro lado y aquí para la isla, vamos a isla buena, buena otra vez ¡eso! ¡eso! mira, tomando foto, foto buenas está llegando, llegando isla mirá mirá guau mirá llegando isla qué lindo guau qué bonito guau 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 ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué naturaleza! ¡Super bonito! ¡Wow! 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 ¡Mira! ¡Fuente! ¡Vamos a entrar a la autoridad! ¡Ay! ¡No puede pasar! ¡Ah! ¡No puede pasar! ¿Puedo? ¡Desculpe! ¡Yo quiero ver! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Hace como feliz cumpleaños algo? ¿Mato y morio? Una fiesta del trabajador de los empleados de un hospital ¿Rapidito te lo veo? ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Muy amable, jefe! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Bonito! ¡Naturaleza en todo! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué hermosa! ¡Qué lindo! ¡Hermosa! Allá haciendo un evento de una compañía Entonces yo no me voy a entrar pero ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias, jefe! ¡Muchísimas gracias! ¡Seguro! 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 ¡Entro allá! ¡Sí! ¡Me dio permiso! ¡Gracias! 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 ¡Bensamos! Y a ella! Pero, ¡en零 cobre de aquí! ¡Gracias! ¡Moda a Méznor! ¡ honour! ¡Selcers! ¡Alexia! ¡Gracias, amigos! yo entré de por allá allá recuerda eso y obviamente en parque grande en el republica dominicana que va a ser béisbol practicando béisbol por allá esto caballetes prospectos nunca sabemos pero si ellos están practicando abro chino abro chino abro chino yo no entiendo chino yo sé japonés con y chihuahua con y chihuahua con y chihuahua con y chihuahua gracias japonés está en contra japonesa está bien puede montar también arigato gracias a ustedes yo no entiendo yo no hablo chino japonés nada más entonces pero con y chihuahua genki chau gracias a ustedes qué buena onda siempre pan para aprender siempre buena onda aquí si ese chino japonés es diferente pero a mí me encanta asiático sé lo que sea verdad pero yo no entiendo chino lo siento entonces si hablan chino me enseñas porque yo quiero aprender chino somos hermanos todos en el mundo qué buena tiene buena bondad me gusta me encanta si tú andas solo y tú andas solo y tú solo te vas por allá verdad nunca se ve verdad es bueno que tú andes con un compañero tú y otro más verdad tiene razón tiene razón gracias pero aquí grandísimo si verdad verdad tiene razón pero aquí también grandísimo entonces usted está trabajando aquí siempre aquí tiene que trabajar todo o sea abierto aquí todo el día sí así hasta el domingo también todo el día está abierto pan para aprendida mira moto concha también pan para pan para aprendida verdad eso ah bueno gracias entonces yo soy japonés japonés sí pero bueno aquí a mi vista ahorita mira cómo está eso hola dale dale eso mira hola eso pan para pasta gracias a su canal gracias 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 siempre la salsa caliente de japón salsa caliente de japón eso es a mí me encanta la música si te gusta así porque ese joven joven no sabe verdad me imagino porque esta luz hay una mujer que es catalán si no la señora nola la cantante principal de la ahora exactamente mira señora nola famoso conocido yo mando un mensaje a ella quiero conocer ella entonces salsa caliente de japón salsa caliente de japón ojo que está la luz busca ahí ojo que está la luz para que tú ellos han venido aquí a tocar sí sí verdad aquí está por verdad oh wow usted sabe wow caballete mira mundo pequeño japonés conecta con dominican también verdad quisqueyano claro claro sí es posible la pampara la pampara prendida mira pampara pampara eso es pero bueno acá los japoneses son una de las tecnologías más grandes del mundo sí ah ya sí siempre quisqueyano la pampara dominicana está duro durísimo chulo churísimo eso gracias siempre, amable, ay que bueno, voy a caminar entonces, rápido, después voy Parque Mirador del Norte, grandisísimo, mira, hay todito todito, y me recomendaron caminar pero yo quiero caminar pero medio que solo es un poco peligroso, entonces voy a andar en un carrito rapidito así, mira, aquí también Parque 5, vamos a entrar todito, miran grandísimo, grandísimo aquí, puerta 6, puerta 6 llegó, ahí total plaza, 6 puertas, puertas, pero grandísimo, mira, wow, buena, como tal baña, todo bien, eso, aquí en República Dominicana siempre me da súper súper orgulloso, en buena es, mira, mango, ahí mata de mango y todo, todo, mango, 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 mango verde, wow, increíble, qué bueno, gracias Pachamama, gracias Pachamama, la naturaleza está súper súper buena, mira, tanta mango, qué lindo mira, aquí también todo lado, wow, qué lindo, estados, este parque es suavecito, aquí más familiar, número 6, más familiar, breve, wow, mira, qué lindo mucho, niño está jugando, todo lado jugando dímelo, qué pasó, mira, ese niño, ustedes son dominicanos, si, eso, yo soy japonés, y como tú te hablas? Keito, yo hablo japonés, como ejemplo, hola es konnichiwa, hola es konnichiwa, ajá, te puede decirlo, es fácil porque español y japonés similar, pronunciación igualito, arigato, ajá, gracias, eso, mira, aprende rápido, usted es inteligente, súper inteligente, ah bueno, qué hablas, español nada más, sí, inglés, no, no necesito, verdad, aquí porque habla español, no, mi papá habla inglés, sí, ajá, mi papá habla inglés, sí, ah bueno, sí, es de profesor de inglés, profesor de inglés, ah bueno, ay, es mi hermano, y mi hermano sabe hablar inglés, ah sí, mira, inteligente, idioma, abre la puerta del mundo, y ya tú sabes, eso es, eso es, eso es, qué bueno, ah bueno, un placer conocerlo, un placer conocerlo, chao, qué bueno, dale, juega, 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 energía, energía, tiene energía, aquí número 6, wow, Parque National Mirror del Norte, grandísimo, gigantitísimo, wow, es el número 5, vamos a entrar, vamos a entrar, aquí es número 5, entrada, mira, parece para Japón, bambú, me gusta eso, está buena, vamos a chequear, número 5, puerta número 5, ya lo entendí, allá en puerta número 4, esa calle, caminamos todito, todito por allá, va, llega número 4, 3, 2, 1, y allá es número 6, donde familiar, infantil, como parque, guau, grandididididididisísimo, ah, lo bonito, túnel de naturaleza, guau, mira, me gusta eso, qué bonito. Oye, ese monumento, wow monumento si nosotros tenemos que empujar el mundo no sé qué significa pero verdad quiso vaso vaso bueno monumento y regresamos aquí bueno bueno ese de puertas 6 no puede 5 de cupa 5 regresando aquí sí pero increíble siempre pensaba santo domingo aquí hay muchísimos parques y naturaleza como así y colaborando y gente de gozando qué buena aquí mirador de norte verdad y pasando aquí y yo encontré una tienda o sea una comida o algo yo quiero saber eso yo vamos a chequear vamos a chequear a famoso chicharón de cuba yo está pasando aquí ahora mismo no sé qué está vendiendo entonces chicharón tanto y cuántos cerdos son con eso tres cerdos entero verdad puedo ver adentro también sí sí gracias pero cocina mucho no mira chicharón citó y eso chorizo es el chorizo así agua y cocinando por allá puedo ver si gracias mira ellos están cocinando aquí bueno como está de culpa puedo ver cómo cocinar agua bueno ese de yuca permiso cómo está todo jefe todo bien bueno usted está en caballete me dijo que es famosa aquí entonces adueña adueña con una maldita hambre dime cómo está jefa todo bien ahí patrón ustedes no me miró que aquí famoso yo está pasando y que eso es no sé qué es eso y yo también dando y chicharón famoso ah bueno yo no lo piso a él es verdad con el muardo wow chicharoncitos wow Chicharroncito Yo estoy viejito y estoy a comer porque este viejo no tiene hambre Yo estoy grabando de chicharrones Increíble, increíble Increíble, chicharroncito Tres cerdos grandísimos Todo día, todo día Tres cerdos ¿Verdad? Increíble No tengo bebé ¿Sí? ¡Gracias! Y este es chorizo, ¿no? Janganiza ¿Qué es el janganiza? Es el intestino y pone carne adentro, ¿o no? Carne adentro ¿Y cómo cocina esto? Yo quiero saber esto ¿Este no está vendiendo todavía? Sí ¿Verdad? Bueno, voy a ver, chica Pero gracias Gracias a ustedes Muy amable, gracias Chicharroncito Está buena Está buena Aquí entrando número 3 Aquí entrando número 3 Aquí entrando número 3 ¡Ah! 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 Una sal No se qué es eso Pero mía, bonito ¡Wow! ¡Ah! Buena vista Increíble, aquí es Santo Domingo Pero parece Wow, naturaleza Increíble Que lindo Wow, ese paisaje es hermoso Quizás difícil para verme ese paisaje Pero paisaje increíble Increíble Wow no está cerrada entonces no puedo entrar pero bueno bueno grande y si 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 vamos a chequear el último lugar y es número uno pensaba mapa pero mapa chiquitico aquí es número uno puerta número uno ay que lindo pero grande y delicisísimo entonces vamos a caminar vamos a conocer un poquitico obviamente béisbol 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 para futuro profesor está practicando por allá bueno 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 es parque mirador de norte hay puertas un dos tres cuatro cinco seis pero yo crece cuatro es más ambiente abierta verdad y uno dos tres y cinco seis es como parquito chiquitico pero todo está conectado puede caminar pero demasiado grande entonces eso es mirador norte ya me fui mirador de norte aquí sur este y también hay puertas cinco y seis dentro de ahí hay una tienda famosisismo yo escuchaba de chicharón entonces cuando viene aquí en santo domingo norte intenta aquí mirador norte gracias por ver mis vídeos nos vemos hasta la próxima chao chao hay miedo a propuestos ya llegando abajo